Cuando yo era pelado a mí no me invitaban a ninguna fiesta. Me pregunto por qué. Y yo me pregunto por qué esa toalla no se cae si no está cogida de nada. Kelly, cuando a mí no me invitaban a una fiesta, yo llegaba y me aparecía allá. Y yo decía, yo soy Paco Rocha, ¿y qué? Y yo me les bebía y me les traía cuanta cosa había. Es más, si estaba de ambiente, me trepaba en una mesa en bola. ¿Qué moraleja te queda de esta historia? Que debo pedir cambio de papás urgentemente. No, que tienes que hacer lo mismo que tu papá. Si quieres ir, pues vas. No, gracias. Prefiero ir por los binoculares. Si no puedo ir a la fiesta, al menos la quiero ver por la ventana de mi cuarto. Pa, espero que seas mejor arreglando carros que vidas. Y Oscar, ¿por qué no aparece? ¿Hace cuánto que le pedí que me trajera ese vestido? Las pilas sí sirven. Llegó la hora de los chismecitos en código de barras. Esta noche los habitantes del barrio El Despernancadero están reunidos para celebrar el cierre del restaurante de Tancredo. Pero no podrán negar, muchachos, que se están divirtiendo. ¡Sí! Don Tancredo anuncia que ahora hará entrar a las personas que tengan los números del 100 al 150. Despejen las puertas. Señoras, agarren bien sus carteras y ciérrense los escotes. Ay, Lola, nosotros tenemos el 110, el 110. Voy a llamar a Lucas para que hable con mi amiga Juana La Fácil. ¿Te acuerdas la que te rechazó en el colegio? Yo creo que ya tiene el 198. Bueno, ya terminé, hermano, listo. Pa, ¿y todas estas piezas que te sobraron qué? Esto es, eh, estos son repuestos. Eh, para los recicladores. Oscar, siquiera llegaste donde estabas. Ay, perdóname, mi vidita. Pero es que quita la cajita, me metió media botella. ¿Cómo? No, 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 no. De saque, hombre de licor, mientras me contaba sobre su geisha. Oiga, ¿me puede creer que esa mujer es capaz de hacer el salto del armario de espaldas? Oscar, ¿tú crees que yo puedo presentarme ante mi cliente más importante? Vestida con esta punta de pita. Yo estaba de afán y agarré lo primero que vi. Yo hice lo mismo cuando me casé con Lola. Mi amor, pero a mí me parece que este vestido se te ve divino. Sí, cielito, pero cuando estamos jugando al bufón y la cortesana. Usted tan vieja y todavía jugando, doña Amparo. Listo, ya tenemos la 198. Ay, qué bueno. Amparito, qué vestido tan divino. Uy, perdóname mi vida, que esa tiene el miol. Ay, mira, prefiero ponerme el otro aunque esté mojado. Ve y entretene al japonés. Pero con qué más, mi amor, con qué más. Ya me explicó el funcionamiento de todos los aparatos eléctricos que hay en la casa. Hasta el que tienes en la mesa de noche, tú sabes el de... Bueno, listo, pelado. Esto ya está. Camine a ver. Póngale cuidado. ¿En verdad me creíste tan bobo? Ay, hubiera sido con qué lista vaina sí funcionaba. Ya sí, como me cuento. ¿Sóvense las pilas? Ya las probé. Sí, pero las del carro no debes tener control. Cuidado, cuidado. Volvemos al almorzadero de Tancredo y estamos con el dueño en persona. Don Tancredo, ¿cómo ve usted esta despedida que le está haciendo la gente del barrio? Pues bien, señorita, pero le cuento que hemos extrañado harto es a Paco, el marrano rojo. Si usted viera que a ese hombre no hay quien le gane comiendo mazamorra, eso sí, nunca paga. Pero eso sí es una dicha verlo jartar. No se les olvide que cuando cierren las puertas, los que no entraron pueden despedirse del restaurante de Tancredo, haciendo sonar el pito de su carro. No importa dónde estén. ¡Quiero estar muerto! Uy, yo quiero estar ciego. ¡Quítala, caquita! ¡Jamás le conferiré a su negocio a una vagabunda! Ah, no, entonces desde el principio no tenía chance. Tranquila, Amparito. Si no puedes convencerlo, entonces confúndelo. Ve allá y muéstrale lo que tienes. Bueno, lo que no tienes. Jamás permitiría que gente normal me vieran estas fachas. Ay, no saben lo que acaba de pasar. Estaba en mi cuarto viendo la fiesta con mis binoculares y vi a Débora quitándome a mi novio. El novio que yo ya le había quitado a ella. ¡Mucha tráfuga! Pero esto no se va a quedar así, porque yo soy una rocha, pinilla. Yo diría tonas, pinilla. ¡Ah, cállese! Voy a hacer lo que cualquier miembro de esta familia haría. ¿El ridículo? No, tonto. Usar la cabeza para romperle la nariz a Débora. Nos vemos más tarde en el CAI. Adiós. ¡Amparo! Usted por fin se está diciendo bien, ¿no? Chévere, chévere la falda. Creo que me espiché tres barros. ¡Esa es mi hija! Si esa muchachita desgalamida puede hacerlo, yo también. No seré una rocha, pinilla. Gracias, Dios mío. Pero si soy Amparo Restrepo y voy a conseguir ese ascenso como sea. ¡Esa es mi vecina! Listo, pelado. Están mal acomodadas las pilas. Bueno, hágale, a ver. Ay, Chuchito, por favor, si ese carro anda, me vuelvo buen padre, buen esposo, buen empiado. ¿Aló, aló? ¿Se cortó? Gracias, pa. Lola, a mí no me gusta cuando corres porque me chirrean los dientes, pero... ¡Corre, Lola, corre! Adiós a la mazamorrita tan credito. Ay, sí, qué pesar. ¿Y ahora qué hacemos? El plan de todos los viernes. Sacar a Kelly del CAI. Bueno, pero que sea un plan. ¡Quita la caquita! ¡Se fue furioso! Alguien le volvió nada a su Mercedes. Ustedes se dieron cuenta quién fue... ¡Pesa, lola! ¡Ah!